Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Seguimos, seguimos, 809-226-3353, nuestra vía de comunicación directa para que el pueblo se exprese, sobre todo nuestros hermanos que nos escuchan por Monumental 100.3 antes de la primera llamada. Déjeme felicitar a María Elena del Carmen, que está hoy de cumpleaños. Muchas felicidades de parte de los opinadores. De todo el equipo, aquí todo el mundo está una hoy felicitándola a usted, doña. María Elena del Carmen, su hijo la felicita, pero no puso una foto en pantalla. Doña, no le dé bizcocho. No toca bizcocho. Es más, déle bizcocho, no le dé refresco para que se añugue. Ahora te muestro de risa allí, doña. ¡Hola! ¡Habla! Hola, oye, en dos minutos. Dale. Mira, ayer habló un señor ahí que José le dijo, como que él dijo que los bomberos de Amata van para echar agua. Un ejemplo, aquí los bomberos de Estados Unidos son los últimos que dan la palabra en una conclusión. Y aquí también, aquí también. En un accidente así, el bombero es quien da la última palabra. Tiene que hacer el levantamiento. El derecho a dar respuesta de eso es el bombero. Por eso, hermano, por eso mucha gente se ha extrañado que el presidente de la República haya designado al J-2 para investigar. ¿Qué es J-2? Sí, sí, sí. Hermano, es el bombero el que da la última palabra. ¿Qué es J-2 de qué? No, no, el presidente no está quitándole autoridad al bombero. Ay, no. No, no. El presidente lo que está... Pasándole por arriba con el J-2. Por la magnitud de la explosión y el desconocimiento que hay de qué fue lo que ocasionó la explosión, los cuerpos de seguridad del Estado tienen derecho a intervenir. Incluso, hasta el DNI debió haber metido el Estado. Es verdad. Si no está. Allá en el lugar de los hechos deben estar ahí. Sí, pero la información... Buscando qué fue, si fue un explosivo, si fue una bomba que me hicieron. Claro, claro, porque todavía está altura de juego. Hasta que el informe de los bomberos no sale, ellos no deberían pisar nada ahí. Es que dentro, los bomberos están capacitados para sofocar y son los que tienen la voz para dar... Y para determinar qué fue lo que pasó. No, espérate. Sí, pero el ejército, el J-2, tienen derecho a entrar en una investigación de esa magnitud. Ahí hay una explosión. Pero en otra etapa. Hay 28 muertos. En otra etapa. No, no, no. En otra etapa. En una primera fase. No, no, no. El cuerpo de bomberos es que debe determinar qué fue lo que sucedió. Además, hay que ver si el jefe de bomberos de la zona pidió la intervención también de las autoridades. Ah, no, porque cierren eso. Sí. No, no, no. Que cierren los bomberos eso. No, 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 no. Que cierren eso, si no hay capacidad. Es que ya son una explosión. Ellos tienen capacidad. El asunto es una explosión de magnitud que involucra tantas personas muertas en el lugar. Y eso es un asunto de Estado. Hola. Solamente para eso pasa a los bomberos. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Sí. ¿Y tú? ¿Y la fotomedia? Bien. Pero, señores, ¿qué es lo que está pasando en República Dominicana? Porque no hay educación ni siquiera con los ministros de allá. ¿Cómo es que un alcalde le caga galletas a una persona? No, no, es una directora distrital. Y categoría de alcalde ahí en la zona. Hombre. O sea, no llegó ni a 36 grados de bachiller. ¡Ey! Es una profesional. Es una profesional. Es una profesional. Es una profesional. ¿Y profesionales así? ¿No tienen un T de psicología ni nada de eso? Se le fue la mano. No, pero es increíble. Le falló la inteligencia emocional. Es que yo creo que después del COVID aquí ha pasado muchas cosas en el país, maestro. Y la gente ha quedado... Buenas tardes. Poco es lo que ha pasado. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, me alegro. José. Sí, señor. Fíjense, yo no sé, pero me gustaría saber qué es lo que tiene que saca del bolsillo el que tiene el muchacho agarrado. No, no sé si el celular, maestro, el vuelve y lo saca. A mí me parece que es un taser. No, no, para mí es el celular. El taser para controlarlo. Bueno, para mí es tu celular. Fíjate bien, José, porque es muy corto. Es un taser que le cabe la mano. Imagínate con cuatro manos. Ay, mi madre. Mandarán a jolcar a la gente en plena calle. Ahórcame, lo que ese no me cae bien. Maestro, no, no se ponte así. ¡Habla! ¡Hola! ¿Te fuiste? Venga, aquí hay gente. Aquí sí es verdad que hay gente. ¡Saludos! Buenas tardes, mis amigos. ¿Cómo están? Bien, bien. Miren, en el asunto ese de San Cristóbal, en realidad, un equipo forense de los bomberos es quien determina qué pasó. Sí, eso es. Ahora, si se determina una mano negra. Ahí en el J2. Entonces, ellos tienen que solicitar la ayuda. Entonces, maestro, los bomberos, según la información que dio Juan Manuel Méndez, el general Juan Manuel Méndez, director del COE, que fue el que asumió como cabeza y dirección el trabajo de sofocar el incendio allá y dar información, pidió que entrara el J2 al presidente de la República porque el tanque más peligroso de 5.000 galones se estaba enfriando desde el momento de la explosión. Entonces, ellos no sabían qué era lo que había producido una explosión de esa magnitud. ¿Qué gente cree? Pueden trabajar en conjunto. Sí, sí, lo pueden hacer. Pero la autoridad máxima. Y acuérdate que ya el general de los bomberos, coronel de los bomberos en San Cristóbal, no tenía potestad porque llegó el director del COE. Y donde llega el director del COE, entonces asuma la máxima autoridad como cabeza ya de los cuerpos de seguridad, de los cuerpos de socorro del Estado. Entonces, ya ahí se maneja otra cosa. Entonces, el bombero ahí... Pasa a un segundo nivel. Pasa a un segundo nivel a solamente a Sofía. Saludos. Buenas tardes. José y David, ¿cómo le van? Buenas. Bien, bien. Mira, David, me voy a dirigir hacia ti. Dile a José que esté tranquilo y que aguante los nervios. Óyeme una cosa, yo te quiero hacer una pregunta. Déjame decir, si puedo no comerme la suya como que ordenida una pecosa. Exactamente. Óyeme, en el PLD, la verdad, que había unos cuantos que eran prepotentes, pero eran como tres o cuatro y tú lo contabas. Pero en esto es el partido entero, en este gobierno, que son todos prepotentes. Donde quiera hay un orejú y un dientú. En el PLD había muchísimo también a sí mismo. ¿Y era eso que te iba a decir? Eso es el cambio que tú estás viendo ahora. No, 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 no. No venga a politizar la vaina. ¿Y era eso que te decía? No, hombre, por Dios, hombre, carajo. Déjate de eso. Dale ahí, dale ahí. Déjate esa vaina. Salud. En el PLD había muchísimo a sí mismo. ¡Hola! Hola, David. Hola, José. Hola, hola, hola. Hola, hola. Oye, la relación esa a esa señora, Dios mío, qué violenta. Vamos a ver que si le hagan los tres meses ni de cohesión que el cubano. ¿Maestro a quién? Yo quiero saber eso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Maestro! El cubano no es perreo de vista. El Rafael Mujer, ella coge un descanso. Ni es director distrital. Un descanso. El Rafael Visurizor. Ahí ya coge un descanso. Esa no la bato veía ahí. El Rafael Visurizor o que la manden a Casablanca. Señores, no la va. La Procuraduría tiene un local ahí. No tiene, no. Eso es de la Procuraduría. Ahí hay un tubo. Y me dicen que solo mujeres bellas mandan para allá. No, no, no. Y que algunos altos rangos se ven entrando y saliendo con mucha frecuencia ahí. No, 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 no. Que no, 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 no. No, no, tranquilo. Que no, 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 ¿qué? No, no. Usted que del ICEI. Yo veo a esa mujer ahí lavando. ¡Hello! Busca esa información. Saludos de David José. Saludos. Buenas. Saludos. ¿Cómo estamos, David José? Estamos bien. Mire, mire, mire. De ahí para arriba. Eso, óyeme, eso va a demostrar eso va a demostrar la carencia de educación que tiene esa señora. No, no, hombre. No, no, no. No, 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 no. Oye, mi hermano, mi hermano. Mi hermano. Maestro, el problema ahí no es la educación. No es educación, ni siquiera formación. Es la, la, la... La altanería, la prepotencia. ¿Se perdió los estribos? Sí. Se le encaramaron las heces fecales a la cabeza. Esa es verdad. Lo que pasa es que a la ley se respeta. se convirtió en la aire. Óyeme, si, si fuera aquí le llevan todos los dientes de una bofetada. ¿En Europa le hacen lo mismo? Yo vi, yo vi a uno moreno ahí protestando. Y uno como de 6'5' lo agarró por la cintura. Lo hizo así, mire. ¡Fue en el pavimento! Ya, tranquilo. ¡Hola! David, David. Te escucho. Te hablan, muchachos de guerra. Adelante. Hablan de aquí de guerra. ¿De guerra? Hablando de... Sí, sí. ¿Cómo están las invasiones de terreno por ahí por guerra? Deben estar bien. No, no, están paradas ahora. Pero lo que te voy a hablar es sobre una estación de gasolina que tiene dos años y medio cerrada y los cinco depósitos tienen combustible. Tiene cinco años cerrada. Tres años, dos años y medio, mejor dicho. Tiene cinco depósitos. ¿Por qué cerraron esa estación de combustible y todavía tiene combustible? Con su altificación de título de terreno. Pero entonces, ¿quién la tiene cerrada? La justicia. La gente de la total. Ah, que eso está en una litis. Exacto, pero tiene combustible. Maestro, el problema es que ese combustible no se puede sacar de ahí. No se puede mover nada. Ahí no se puede tocar nada. ¿Tú te imaginas qué pasa lo que pasó en San Cristóbal? No puede. Oye, no hay razón. Si es una estación de total, como tú dices, lo primero es que tiene... Es que está neutralizada. Los estándares de seguridad de una bomba. Sí, pero en segundo lugar, están garantizados. Ahí se supone que no es usando nada. Correcto. Ahí no hay equipos electrónicos trabajando. Hola. Buenas tardes. Buenas damas, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Para expresar mi vergüenza, lamentablemente, yo no me siento representada con esa mujer. Ay. Es una pena que el tanto que hemos luchado por ganar espacio, por tener espacio. Hablando de igualdad. Que no estén pasando esa vergüenza con fiscales que no se saben, que no saben actuar, con mujeres representantes de síndicas que no saben actuar. Ellas creen que son una bella salud de la lucha libre de cuando ya, bueno, que actúa la justicia. No la traten, no, no es como fama, no te la traten como lo que son infractora de la ley. Gracias cariño, me llegó a la mente inmediatamente, ¿sabes quién? La fiscal de Higüey, la misma altanería, la misma prepotencia, la misma agresividad. Pero nada, ¿qué va a pasar con la fiscal de Higüey? Que metieron preso a los policías y sacaron el tema de todos los lados. De la palestra, claro que sí. Y ya eso fue lo que pasó. Y los policías lo mandaron para el carajo. ¿De quién es mi hija ya en esa zona? De un juez y entonces. y bendiciones de los hijos. Buenas tardes y bendiciones siempre para ustedes. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Mira para adelante. No sé si ustedes saben de aquel viejo adagio que dice que si usted quiere conocer a Juanito, dale un cargito. Dale un cargito para que tú veas Juanito. Lo hacía balaguer. Lo hacía balaguer. Pero también eso hay que endulzarle que la educación en otro país también ha ido disminuyendo. Eso hay que dicho y hecho. Por ejemplo, un nivel de sexto grado. ¿Qué te dice? Un nivel de sexto grado. Te voy a hacer con algo categórico. Ríete con esto. Cuando llama una persona a su programa que es muy llamado, muy sintonizado por todas las personas. ¿Qué es lo primero que se le dice? Baje el teléfono, el televisor. Baje el cargito. Póngalo en mute. Póngale silencio para que se pueda escuchar. Escuche por teléfono. Y eso es, ya eso es básico para educación. Y imagínate qué se puede hacer si nuestros gobernantes y funcionarios es lo que quieren, ignorantes. Bendiciones. Sí, pero la situación de la directora de Intentar de Guayabal no va a los problemas de educación como profesional ni nada de eso. No va a esos niveles. Ya eso va a la ira que hay dentro. No sé. Y tú sabes que históricamente los grandes personajes que se enmarcan dentro de los que han cometido atrocidades es gente ilustrada. No son ignorantes. Son mentes, óigame, muy bien amuebladas. No me hablen a mí que ella es una ignorante. No, ella no es ignorante. Sí, pero parece que la... No es iletrada, no es analfabeta, no es bruta. Pero parece que la directora distrital de Guayabal no ha sido ese solo problema. Ella no sabe manejar sus emociones. Ese es el problema. Se desproporciona, se dispersa. ¡Hola! Eso fue lo que falló, la inteligencia emocional. Buenas tardes y bendiciones. David, en el aire quiero darse las gracias porque ayer a de tiempo llamé al programa, ya habían acabado y tú con mucho respeto, mucha cortesía, me contestaste con mucho cariño a todos los caballeros. Nosotros tenemos eso, que la gente sigue llamando y nosotros la recibimos con el mismo cariño. Claro, nosotros no nos incomodamos por eso. El cariño con nuestros televidentes y oyentes. Es lo mismo aquí, no es solo en el aire, es fuera del aire, por teléfono, en persona. Claro, yo una vez hablé contigo por cámara al videollamado, hermano, tú con tu familia y mucho respeto, me diste mucho cariño, lo cual me hizo sentir muy bien. De hecho, conociste mi hogar. De hecho, también he hablado en un momento con José por texto y José me ha hablado con mucho respeto y le agradezco mucho eso. El cariño. Hermano, hermano, te vamos a pedir que llames de nuevo porque tenemos que hacer la pausa. No, claro. Y este programa es tuyo. Llama de nuevo, marca de nuevo. ¡Tiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire para que ustedes vean la familiaridad, el respeto y el cariño con que tratamos a la gente que nos sigue, que se esfuerza por entrar en contacto con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Aparecieron los dueños de la planta recicladora de plástico. Ahorita hablamos. Ay, mi madre. Aparecieron los dueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!